Muy bien, gracias a Dios las cosas van evolucionando de una buena manera, de tal manera que no me imaginaba la evolución, tal vez un poco más rápida, pero gracias a Dios todas las cosas van saliendo bien y pues bueno, siguiendo las instrucciones del doctor. Para hacer una remembranza de que se te operó, ¿cómo se dio la lesión? No, me operaron el cruzado posterior y pues gracias a Dios todas las cosas salieron bien, ya van a salir un mes y medio de la operación y pues vamos, vamos de la mejor manera, pero bueno, esperamos con muchas ansias pues volver a la cancha de fútbol. ¿En qué parte de la recuperación vas en este momento? Pues ahorita estoy en terapia, ya gracias a Dios ahorita me autorizaron ya a venir a nadar, espero que en unas dos semanas pues ya pueda comenzar a trotar y bueno, ahí vamos, el doctor es, pues ahí sí que sabe del tema y esperamos que vaya evolucionando de una buena manera. Hablando en tiempo, ¿cuándo prevés que ya puedas hacer trabajo físico, trotar, correr? Ah, pues calculo estar de unos tres meses ya metido ya de lleno en lo que es el trabajo físico y pues bueno, ahí vamos, ahí sí que despacio, paso a paso, que no nos gane la desesperación de entrar de lleno al trabajo para no volver a recaer, ¿no? ¿Cómo has sentido el estar ausente sobre todo? Porque me imaginas estar muy pendiente de lo que hacen tus compañeros en la U. Sí, la verdad que he estado pendiente de todos los partidos, que han sido de local como de visita y pues bueno, ahí sí que se vive con mucho más nervios afuera del terreno de juego, pero consciente de que no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que seguir mi tratamiento, pero sabemos que los muchachos me están ido sacando la casta, tanto de local como de visita y pues bueno, ahorita no se pueden dejar puntos atrás. Ok, cargueses.